¿Cuál es el documental? Ah, vale. ¿Qué? Documental de ensayo es como documental pero raro, ¿sabes? No un documental típic, sino raro, y ya está. Ningú sabe lo que es realmente un documental de ensayo, ni la mestra lo sabe. ¿Y de qué vas a hacerlo? ¿Ya vas pensado o no? Pues es que tengo un problema, porque no tengo cámara, y eso, entonces, claro, no sé de qué hacerlo. Pero se me había ocurrido hacer un documental del transport público en Bogotá, porque es un caos total, ¿no? De las busetas y todo eso, estaría guay, pero sin cámara no sé cómo hacerlo. Yo si tengo que ir a tener esa nueva. ¿Y a la universidad no la tienen? Sí, sí, he pensado alquilarlo, pero no tengo ganas de gastarme dinero. Y a la universidad me la deja pero una semana no más, entonces una semana no tengo prou de tiempo, porque tengo otras clases también y todo. Pero tengo otra idea. Ah, vale. He pensado hacer un documental en esa cámara, así. Era del Skype, si se ve súper mal que se pencha. Bueno, pues ya me apenaaré. He pensado hacer un documental en, 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 ¿cómo se dice? En los mitjans que tengo, que es la cámara de fotos y la cámara del ordenador. Entonces, voy a hacer un documental sobre las relaciones a distancia. ¿Te recuerdas cuando traigo las cartas de amor entre mi padre y mi madre? Sí, ya hace años eso. Sí, pues voy a hacer un documental que, que compare la nuestra relación a distancia en la relación a distancia que tenían los mis padres, ¿no? Sí. Igual, todavía. Y lo que voy a hacer es grabar todas las conversas que tengamos tú y yo. ¿Totas? ¿De todo lo que hablamos? Sí, de todo lo que hablamos. Trabajo por Skype. Pero... ¿estás con esta conversa ya? No, esta no. No. Trabajo por Skype. 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 sus costumbres y voy a pasar unos meses de categoría. Ahora el gobierno español quiere saber qué ha estado haciendo. Así, este es mi trabajo. Relaciones 2.0 Un documental de María Eugén. María, quiero que digas a cámara que te doy el consentimiento para que pueda grabar las nuestras conversas privadas. Dóna el meu consentimiento para que puedas grabar las nuestras imágenes privadas. Conversas privadas. Conversas privadas. Y las puedo utilizar en el documental. Y las puedo utilizar en el documental. T'estime. Has pensado en alguna cosa más? No pensé mucho. Es que tengo algunos dubtes. No sé si voy a estar bien o no. Porque lo podría utilizar para explicar cosas, pero aunque ahora no tengo claro. Y lo único a pensar es que bueno, no sé si voy a utilizar. Pero es explicarles nos desconverses y después converses o fragmentos de cartes de los pares. Ya nada intercalando. Pero necesitas que vayas a mi casa y escaneches fotos de mon padre y mamáre y que las cartes también las escaneches. Colmenar Viejo 16 de octubre del 78 Querida Purín ¿Qué tal has pasado el domingo? Yo siempre estoy pensando en ti. Cada cosa que hago pienso en decírtela. Te escribiría unas cartas más largas pero no tengo tiempo. Aunque aquí no se hace nada. Siempre estás en el patio, en formación, esperando que te manden alguna cosa. Y así pasan las horas. Aburriéndote. Escribiendo en castellano me resulta un poco raro porque siempre te he dicho las cosas en valenciano. Y ahora parece que le estoy contando mi vida a otra persona. Todos los días nos levantamos a las 7. Después del desayuno vamos a formar. Más tarde esperamos unas horas de pie sin hacer nada. Los mandos pasan el día haciéndonos formar, cubrirnos y ponernos en descanso. Nos cuentan muchas veces por si falta alguien. Y así pasamos el día sin hacer nada de provecho o que al menos tenga algún sentido. Aunque yo me he presentado como profesor voluntario de graduado escolar y como bibliotecario. Poco a poco te iré contando lo estúpido que es la mili y que no sirve para nada. Hasta mañana. Un fuerte abrazo y un beso de tu novio. Modesto. ¿Sí? Ah, llévate yo. Estén grabando. Bueno, Marisa, te vas a contar la historia entre mon pare y ma mare. Si ya la has hecho, me la has contat. Ya sé que te la he contat, pero tengo que totalmente la contar para que se quede grabar y poder explicarla poder explicarla al público, ¿vale? A los espectadores. Va. A mon pare le digo en modesto y a ma mare en purín y son del mateix pueblo, sueca. Un pueblo de agricultores prop de Valencia. Mon pare se va a licenciar en biología y ma mare en química. Ma mare iba todos los días con el tren a Valencia y un día va a caure la vía y mi padre, antes de que arribara el tren, va a saltar la vía y la va a salvar. ¿Pero qué dices? Eso es mentira, Eugenio. Ya sé que es mentira, pero queda guay. Carmen, queda guay. Un poco de chispeta al documental. En todos los documentales dicen mentiras. Pues en este... Pues un poco. Una cosa que es mentira y otra cosa es la exageración que acabas de hacer. Conta la verdad. Pues mira, mi padre se va a enamorar de mi madre y la va a conocer en el poble y al final va a estar una temporada arre de ella y la va a conquistar y ya está y se enamoraré. Ya está. ¿Te agrada la historia? Ego la nuestra. ¿Y por qué no contes que también tú anabas arre de dos chicas y un día tres horas a cara a un creer de un hachicidio? Siempre me tienes que retar la misma mierda. Oye, ¿ya contaré eso? Sí, sí. Ahora, deja de molestarme. Continúe contando la historia de mi padre y mi madre. Después de acabar la carrera, a mi padre le enviaron a hacer la mila a Madrid, separándolo durante un año de mi madre. Era el año 78. Yo, por suerte, me he lliurado de la mili, ya que ahora no es obligatorio. Pero me han dado una beca para ir a Bogotá a estudiar un máster. Separándolo de mí. Pero tú ¿por qué demandas la beca, Eugenio? Marí, ya te lo he dicho. Em pensé que no me la donarían. A més, ahora no nos vamos a discutir. Estoy contando la historia de mi padre y mi madre. Dejame continuar. El caso es que mi padre anaba a la mili a 24 años, la cual cosa significa que era de los más de los mayores de allí, porque casi todos tenían 10, 10, 10, 9 años. Y era desde que más estrella tenía. Más o menos como yo así. Sí, a tarde ya te lo tendré más estrella. Tengo de 24 años. Vale. Mari. Para hoy es pronto. Vale. Lo dijimos. Hacemos un otro día. Lo repetimos un otro día y ya está. Perdona. Esperamos un poco de tarde. Venga, adiós. Perdona, Eugenio, pero el otro día estaba una miqueta insuportable. Es que todo va a faltar. No pasa nada. Yo también todo va a faltar. Tengo ganas de haberse te abrazado. Yo también. Podrías venir a Borema o a Colombia por Nadal. ¿Y el pares tú? Es que valen los dineros, Maricarmen. Ya, pues tampoco es mejor. ¿Estás mirando bots? Agáfalo. Te va. Bueno, ¿vendrás a Colombia o qué? No tengo ni un cuado. No, poca nada. Pero es muy bonito. Pero si siempre estás quichando que Colombia es una mierda. Bogotá es una mierda. Colombia no. Colombia es guay. A mí me tengo ganas de Boret y de tocarte. Y siempre estoy caliente y empalmado. ¿Y los colombianos no te faltas, ¿no, Jenny? Menos de que pensaba. Pensaba que triunfaría más. Pero no, no me falta mucho de casa. ¿Tensas? ¿Yo? No. Ah, no te voy a ir. Me he puesto de casa de salsa. Y ya tengo una coreografía. Sí. ¿Vos ver? ¿A ballar? Ah, sí, sí, sí. Enseñado. A ver. ¿Ahí se ve el piso? Sí, ¿no? Sí, sí. No me hacen venir a echar que es peor, ¿eh? Les malas siempre no tengo ni poder. ¿Se ve, ¿eh? Sí. Una décima. Un, dos, tres, ¡cámbia! Un, dos, tres, ¡cámbia! Sueca. 14 del 12 del 78. Querido Modesto. Em trobo molt sola. Tinc moltes ganes de sentir la tua veu. Està tocant per telèfon al quartel des d'una cabina, però només han fet que marejar-me pasarme de centralita a centralita sense poder contactar amb tu. Volia dir-te que he aconseguit la feina. El dilluns comença a donar classes de física i de química a Bupi Cou. M'he posat molt contenta i tenia moltes ganes de contar-ho, però al recordar que no et puc abraçar m'he entristit un poc. Per cert, els cucs de seda que em vas dir que et cuidara estan cada cop més grans i mon pare quan torna del camp els porta fulles de morera. M'he aconseguit el meu correu? M'he aconseguit el meu correu que et enviar les primeres escenes del documental muntades. Què et pareix? Sí, ja ho he vist. Bueno, bé, pareix interessant si no forà la nostra vida privada. Però et pareix bé o no? Perquè tampoc és tan greu. Em pareix que es fa una miqueta llarg i que li falta ritme. Hauries de tallar un poc més les escenes. Ja, però és que no m'agrada tallar les escenes. M'agrada deixar-les com són, perquè això em pareix que estic molt manipulat, no sembla verosímil si està molt tallat. I tampoc m'agrada com apareix en el documental. T'he de lletjar? No, no, és això. És que jo parec la mala de la pel·lícula. Apareix que no t'aprecia i jo t'apreci moltíssim. Ja ho sé, maria. I quasi totes les escenes apareix criticant-te. I en cap escena te dir que t'estimen. Jo mai t'he demanat que me digues que m'estimes. Jo sempre saber que tu m'estimes. A més, jo tampoc soc el poc de la pel·lícula i jo pareix supermal. Semble un mentirós que sempre està enganyant-te. Intentaré ser menys criticant amb tu. Val. Estic un poc farta de loco. Parlem d'una altra cosa. No sé, conta amb coses de Colòmbia. Què t'agrada, què no t'agrada, què et crida l'atenció. No sé, conta amb alguna cosa. De Colòmbia... Saps què és molt curiós? Els colors de la bandera. Els colombians els encanten els colors de la seva bandera. Sempre estan ficant-nos per tot arreu. Quan no saben de quin color pintarà alguna cosa, vale, groc, roig i blau. Sempre, sempre. Hi ha coses que dius hasta sota que tindrà el color de la bandera són més pesats. I també saps que és raro que tota la gent en l'estranger pensa que Colòmbia és superperillosa i tenen por. Cuidau en les FARC, cuidau en els paramilitars, cuidau en els narcos, cuidau en... No vaig pel carrer que et poden fer una naveixada, però això no fa por. El que realment fa por en Colòmbia és el tràfic. El tràfic és el principal problema de Colòmbia. Fa més por creuar el carrer o pujar a un autobús o a un taxi que anar a la selva. Saps? Així, el color verd per avianants significa roig i el roig significa perill de mort. Hola, Eugeli, què fas? Hola. Estic fet del dinar. Mira, estic a seguir en la cuina i vaig a prepararme a Hiako. ¿Veus? Saps que ja se m'ha ocurrido una idea per al teu doku. Mira, la que sepesta que ja en sé del doku. Quina idea? Crec que deuries de contar un po' més l'història de ta mare. T'en pareixit prou i el pareullo de l'Emili, però no has dit res de ta mare ni què feia mentre escrivia les cartes. Tens raó. Pensaré i escriuré ara. No, millor no contestarà conforme tisca. Ara? Endavantada i tot, què vaig? Sí, quedarà més natural. Sí, quedarà més natural. Sempre té raó, te pareixes a ma mare. Està bé. Estàs gravant? Tu què creus? Ma mare va néixer en Sueca l'any 55 en una família de llauradors. Ma iaio cultivava taronxes i arroz, sobretot arroz. De fet, els dos meus iaios eren llauradors, els dos tenien camps d'arròs. Així que, mon pare i ma mare tingueren una infant desapareguda perquè els dos eren fills de llauradors. De fet, ma mare era la major de quatre germans i mon pare era el tercer de quatre germans també. Quan ma iaia matada me tenia que criar molts fills, a ma mare la va criar una germana seua, ma tia Carmen, que no va poder tindre fills. Ma mare, quan era menuda, era una xiqueta molt treballadora i amb molta força de voluntat. Quan va arribar als 18 anys li va dir a maia jo, pare, jo vull estudiar una carrera. I maia jo els va tirar les mans al cap i va dir, una carrera per a què? El que ha d'estudiar una carrera és l'home, tu el que has de fer és buscar-te un bon nòvio. I ma mare li va dir, no papa, jo vull realitzar-me com a persona, jo vull tindre una professió que m'agradi, jo vull, jo crec que val per a estudiar. La nostra veïna s'ha quedat viuda i ara ha d'anar a fregar escales per a poder mantenir la seva família. I què vols estudiar, filla? Va dir-me a la jo. I ma mare va dir, química. Química? No hi ha una cosa més difícil? I ma mare va dir, jo tinc vocació, papa. Ma mare finalment va estudiar química i quan va acabar la carrera va conèixer a mon pare i després va treballar en una escola de professora, de professora de química. Això era l'any 78, l'any de les cartes, l'any en què mon pare estava en la mili. En España, l'any 78, estava en plena transició, feia poc, que havia mort franco, i ja anys va aprobar la Constitució. No sé el que votarien en mon pare i ma mare si a favor o en contra de la Constitució. Hoy el día estará marcado en su totalidad por la marcha de la jornada electoral. Creo que hoy que es un día tan lluvioso la gente no debe quedarse en casa sino todo lo contrario, salir, mojarse y poner su granito de arena para desatar todo aquello que parecía que estaba atado y bien atado. Necesitamos abordar con energía y yo diría que también con seriedad y profundidad la actual crisis económica. ¿Lo ha visto? Las cosas están cambiando. Ahora también por usted. ¿Cuán Montpare torna de la mili? Es va casar con mi madre y tenía tres hijos. Yo soy el del medio. Yo no era un chiquet muy problemático pero tenía un defecto muy grande que mi madre no soportaba. Soy muy vago muy poco responsable y con muy poca fuerza de voluntad. Así que mi madre me molaba casi todos los días o bueno todos los días. Y ella me decía ¿Me vas a provocar un cáncer? Y con que era muy llesta y muy cabuda y siempre tenía la razón al final me iba a incertar y le iba a provocar un cáncer. Yo tenía 18 años cuando mi madre estaba mal alta así que el día que tenía que triar la carrera universitaria le iba a decir mamá yo voy a estudiar cine y ella va a decir ¿cine? Pues estudia alguna cosa de profit tú eres bueno en matemáticas y en ciencia fes informática o telecomunicación mamá a mí me agrada eran cosas más fortes eran cosas más fortes Al cap de 15 meses mamá va a morir y me vais a hacer el ánimo y vais a echarle 500 cartas y ahora al echarle una carta de mamá es como si ella encara continuara viva continuar sentir la suaveu en cara gracias a esas cartas Llevo varios días sin recibir ninguna carta tuya me entristece llegar a casa y no tener noticias tuyas yo he hecho algunas cartas en el tren de correos y otras en el buzón no sé cuáles te llegarán primero tal vez las recibas desordenadas como yo si algún día tenemos hijos me gustaría que tuviésemos muchos animales en casa para que aprendan a cuidarlos a ser responsables y trabajadores creo que cada vegada escric mejor en València pero costa mucho también quería decirte que los cucs de seda ya han hecho el capoll ¿cuánto tardarán en echar? Eugenia el día 11 celebramos el cumpleaños con Marcel ya hace un año ¿te gustaría venir? claro que me gustaría ir pero ¿cómo? pues yo puedo llevar el MAC a casa de Pilar y me lo colecto en Skype es a las 6 de la vía o a las 6 de la vía o a las 6 de la vía ¿qué tienes? sí a las 6 de la vía son las 11 del matí ya sí tengo clase pero bueno puedo llevar el ordenador y ahí como en la universidad hay una señal de wifi y podemos hablar lo que pasa es que es un poco mala la señal va muy lento no sé si me podréu ver o si yo os podré ver a vosotros pero bueno por cierto el dios también es el aniversario de Mayayo puedes llevar el portátil a Mayayo así en el PEC que viene ahí vale sí y nos conectamos pero también hay otra internet sí ahí hay una una señal de internet de un vehículo y que yo pirateche a voltes Eugenie ¿qué vas a ponar? fica recta que te vais a ir chepa ¿qué has faltado? mira mira estoy estoy cagando ¿qué cagando? no 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 Chiréu me la cámara un poquete. Espera, espera. ¿Tienes esto? Un poquete, un poquete. ¿Lo veus? Sí, sí que lo veo. Es que pico... ¡Hala! ¿Puedes picar damunt la tabla o qué? Sorriu. Picar damunt la tabla y que tengo que hacer el mazel. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleanños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos lo mejor! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! ¡Feliz! ¡Buenas gracias! ¡Pues a eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,hyungo! ¡ matched werden, als Óscens, ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Molt bé! ¡Ahora sí, no? Mira, mira, la Ia ja t'emet. ¡Las ventes en el pan con gos, el panyo! ¡I a suplac de vid! ¡Cincín! ¡Los chicas que van a participar a la fiesta, se han cumplido de ahí, hay un volumen de otro. Mira, el cuadre de Chicoté, la madre. Ese cuadre de Chicoté es lo que él ve. Mira. El cuadre de Chicoté yo estoy ahí enseñando. Mira. ¡Chau! Todo eso es lo que ellos ven. Mira si los veo, todos. Eugenio, ¿por qué hay cartas en Valencia y cartas en Castilla? Pues mira, cuando mis padres eran chicos, estaba prohibido enseñar en Valencia a la escuela, así que ellos aprendían a hablar en Valencia pero a leer y a escribir en Castilla. Ellos eran licenciados, pero no sabían escribir en su lengua. Es un poco triste, ¿no? Sí, así que cuando murió Franco, en sueca comenzaron a dar clases en Valencia y ellos podían ir a esas clases y aprender su lengua. Y utilizaban las cartas para practicar. Espera, Jenny, que tengo una sorpresa. Pues, a ver. ¡Hombre! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué más? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Yo muy bien, así en Colombia. Sí, ya lo veo, ya. Bueno, ¿qué pasa? ¿Han ido a hacerte una visita o qué? Sí, sí, fíjate cuando quieras. Me acabas de fotre unas escenas, ¿sabes? Está bien grabando, pero bueno, no pasa res. ¿Una escena? ¿Qué estáis grabando? No te he comentado, pero bueno, no pasa res. Repetimos ya. La repetimos y ya está. Vale, vinga. ¿Pero todo bien o qué? Sí, sí, muy bien, muy bien. Ahora salí de huesenes, has chocs estos, hay xina... ¿Asexuales? Sí, claro. Querida Purín, el ejército está lleno de mequetrefes inútiles. Ayer arrestaron a mi amigo Roberto solo por estar leyendo el país. ¿Cómo pueden encerrar a alguien por eso? Dicen que vivimos en una democracia, pero no es cierto. Tengo miedo que encuentren mis libros de valenciano. Creo que podrían enviarme el calabozo por eso. Seguro que piensan que soy un terrorista por aprender nuestra lengua. Pero no sufras. Los he escondido en la biblioteca. Desde que estoy aquí, no ha entrado nadie. En la oficina han comprado una computadora que se llama Amstrad. Es muy útil. Es como una máquina de escribir, pero con un televisor conectado. En una revista a leer, que pronto todo funcionará con computadora. Me gustaría comprarme una y aprender a usarla, pero valen 90.000 pesetas. Lo que más me gusta es un juego donde puedes jugar a ping-pong. Mari, esta semana ha sido muy dura. ¿Qué pasa, Eugenio? Te trobo mucho a faltar. Tengo ganas de estar en casa. Me gusta mucho Bogotá. Ningún te obliga a estar allí. Si no, otra vez me puedes volver con vulgues. Tú sabes, ¿no? Pero creo que estigues allí. Es una experiencia muy enriquecedora. Sí, yo sé. Pero es que... Es que es para el Bogotá. Ah, me trae a faltar el mechard, la paella, el entrepán de pernil, la mallorquina, los gocados en olives, la nocilla. Hombre, pero hay ahora algo Nutella o algo para el gurper allí. Sí, pero la nocilla es mío. Hombre, también te va a faltar la mar. ¿La mar? Pero o sea que no te agrada ni la arena ni nadar. Ya, pero me agrada ver la mar. Saber que está ahí. Me agrada l'aire de la mar. Y la olor. Bueno, también te va a faltar las olores de sueca. Creo que es lo que más me agrada de sueca. Ahora se agafará olor a fang. Los campos de arroz estarán inundados y estarán ple de ánexos y garces. Sí, las tiras están a punto de comenzar. De sí a poco, toda suelta fará olor a taronja. Las taronjas ya deben estar pleas de taronjas. Y en primavera, hace uno de los olores que más te gusta a ti. ¡Azar! Me encanta ese olor. ¿Y en estío a qué hace olor? ¿En estío? En estío me agrada pasear por la Mar Chal y sentir el olor de la rosa. Ahora dime qué te agrada de Bogotá. ¿Qué me agrada de Bogotá? Sería más fácil decir que no me agrada. Ya, pero yo quiero saber qué te agrada. Pues me agraden unas cosas de comer que se llaman tamales, que no sé exactamente, pero es como un putero enrollado con fúbia y platanero. Está bien, está bien. También me agrada el dulce que os digo Arquipe, está súper dulce. Si probaras te engancharía seguro. Cuando tornes te engancharé un poquito. Y sabes que me agrada también... Ah, sabes que para los colombianos suquen formato en el chocolate. ¿Qué? Sí, es muy fácil de ver. ¿Has probado eso? Sí, realmente está bien. Ah, y lo que me agrada también es charcos. ¿Sí? Es charcos? Sí, así plou mucho, siempre es polo en. Pero es fenómeno de la niña. Y, como están muy mal asfaltados, siempre está plena. Pero hay que andar votando, siempre para un puesto de otro hay que andar votando. Por eso es un canguro. Hasta las abuelas van votando. Es muy divertido. ¿Ya estás más content? Sí. Gracias, Mari. Estoy muy bien. Mari, últimamente estoy muy caliente. Ya estamos otra vez, Eugenio. ¿No me enseñarás una mamilla? No. ¿Por qué no? Porque seguro que estás grabando. No estoy grabando, Mari, te lo juro. Sí, ya. ¿Y si te enseñé yo la polla para demostrarte que no estoy grabando? Que no voy a ver la tuva chufa que la tengo muy vista. Coi. ¿Y por culpa de documental te me voy a quedar sin sexe virtual todo ese tiempo? Ah, eso lo has triado tú. ¿Para qué trias esta temática haber triado otra cosa? Eh, pero no tengo cámara. ¿Te lo alquiles? ¿Te prefieres casarme esos diners en un viaje a las Amazones? Como tú dijiste, con la llegada de la primavera las mariposas han salido de los capullos. Aunque esperaba que fueran más bonitas. Me hubiera gustado que las hubiésemos visto salir juntos. A mí la llegada de la primavera también me ha afectado. Tengo tantas ganas de estar contigo y hacer las mismas cosas que hicimos la semana de permiso. Y otras distintas. Me gustaría... Que estuviésemos en la casa de la playa. Besándonos. Mordiéndonos. Jugando a cogernos el labio inferior. Hasta que caemos al suelo. Hay una manta para anhelarnos. Y seguimos revolcándonos. Luego... Yo me quedo acostada en el suelo. Abro mucho las piernas. Tomo tu pene. Y poco a poco... No introduzco mi vagina hasta el final. Para, 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 para. Pasas demasiado fuerte. No puedes ir en el documental. Es demasiado íntimo. Si lo puedo, mi padre me mata. Marí, ¿me puedes explicar una cosa? ¿Qué quieres saber? Este matí he visto unas fotos en Facebook. ¿Cuántas fotos? No te haces la boba. No te haces la boba. Unas fotos en que estás muy abrazada de un chico, ¿no? Ah, eches fotos. Ah, eches fotos. A mí me da igual. Lo que pasa es que me molesta que este matí está bien y ahora ya no están las fotos. Porque le he dicho que les llevara. No quería que les vegueras porque sabía que el posarías así. Aixina, ¿cómo? Celoso por tonterías. Yo no estoy celoso. Estoy un poco mosquichado y ya está. No me quiero saber qué hacía con ese chico. Eso no es estar celoso. Si no estarías en volta no me posarías así. Estás cambiando. Hombre, seguro que estás grabando a mí. No me agrada que me grabes cuando estamos discutiendo. Hola, Marí. Soy Eugeni. Sí. No. Només voy a pedir perdón, Maricarme. No. Ya lo sé. No me habría tenido que pasar así. Ya lo sé. No. No estoy grabando. Maricarme, no puedo grabar las conversas de teléfono. No. Només voy a grabar las de Skype. Me perdones. Sí. Sí. Sí, ya lo sé. Sí. Sí, vale. Només teníais que dirme que era para un trabajo de clase y ya está. No pasa res. Vale. Sí. 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 Chévere. Sí. Ahora digo chévere. Eugeni, ¿dónde has tratado ese barrio tan chulo? Pareces Indiana Jones. T'agrada? Me la vas comprar l'altre día. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. Me la vas comprar los primeros dezáctiles. En realidad era un spot, pero... No. No, 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 no. No, no, no... No, no, no. No, 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 no. Y esa va a ser la primera vez que voy a ir a su casa. Y bien, allí va a mostrar su colección de segeis, la de monedas, la de discos de sarsuela, la de chaves de taula, la de fósiles, la de minerales... Te has dejado la de colches de escalastric. Así es de veres. Y bien, al entrar a su habitación para cambiar el vestuario, voy a ver que tenía una colcha de nomos. ¿Encara tengo esa colcha? Ya lo sé, ya. Y cuando la voy a ver, me he pensado, no me he pensado, eso no me faltaba ver el duro. Me gusta mucho esa colcha. ¿Qué una colcha más infantil? Hemos hecho el amor muchas veces para esa colcha y nunca te has quejado. Además, yo era muy friki, pero tú en esa época eres fallera. ¡Chica, te vas a ir! ¡Va, a ver un pase! ¡Va, vine así! ¡Te voy a decir, mira! ¡Te voy a decir, mira! ¡Te voy a decir, mira! ¡La casa ya! ¡Totí, trarí! Eso no me lo perdonarás nunca, ¿eh? Cuando acabáramos el instituto, tiraremos la misma carrera y ir a la misma universidad. Ahí nos veían todos los días. Hablábamos todos los días, andábamos juntos a clase y al final les besábamos todos los días. Mira cómo fumé, mira. ¡Ahora! Amb los compañeros de clase tenemos una cuadrilla de amigos, con los que rodaron el curso durante más de cinco años. ¡Ya! ¡Acción! ¡Va, sorpresa! ¡Va! No, 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 tornemos, tornemos. ¡Vale, vale! El crim passional trata la historia de un triángulo amoroso que tiene un final muy trágico. 1, 1.1, segunda A más, yo veía teatro sueca y Eugelis a apuntar a mí ¿Me vas a apuntar cuando encararán unos novios? A ver si podías ligar con tú Ya lo sé ya, feremos apuntar a horas de teatro Sobretot infantiles Hemos hecho cada hora, me he roído en Mari Ya, pero también han hecho de boniques Como yo a El Cendró, como lo tenía ¿Internet? ¡Parla en el ordenador! ¡Qué guay! ¡Viva de emoción! Mari, me agradan más la historia de mi padre y mi madre Y había más acción, había un tren Y saltaba mi padre para salvarla y todo Ya, pero eso es mentira, Eugelis Ya, pero a mí me agradan las mentides A más, si le miden esas mentidetes y esos detalles La relación con los mis padres es muy parecida ¿Qué quieres ver? Pues que leyendo las cartas De mis padres me ha dado que Aunque la diferencia generacional No nos diferencian tanto las cartas que le enviaba a mi padre, a mi madre, podría perfectamente enviártelas yo a tu. ¿Sabes? Cambian cuatro detalles. ¿Te recuerdas cuando me ha enviado un documental sobre las relaciones? ¿Qué documental? Un sobre las relaciones que feren. Pero no en la distancia. Feren, al contrario. El que feren en cámara oculta. ¿No sé qué vas a ver también? El vídeo secreto. ¡Ni te socorris que he puesto una imagen del vídeo secreto! Eugenia Sonsval, de práctica de clase, pero seguro. ¿Soy balance de blancos? ¿Que tengo que ser balance de blancos? Mamá, ¿y qué pasa? ¡Ostras! Es que queden súper chulos en su isesina. ¡Ira, ira! ¿No has sentado? Estos días no he tenido noticias teas y te he encontrado mucho a faltar. Espero que pronto te puedas poner en contacto con mi. Me he pasado toda la semana triste y de mal humor. De amunt estic en la regla y em fa mucho de mal. De noche, cuando me voy a dormir, me imagino que estás al mi costado y me abraces muy fuerte. Y hago amor como aquel día en la casa de la playa. De vegades, agafo la chaqueta que te dejaré a mi casa y comienzo a olorarla, para sentir la teva olor y transportarme a tus brazos. Por favor, truca'm cuando puedas. Supongo que será difícil encontrar cobertura o internet a Amazonas, pero necesito saber de tú. Escriu-me un mail o envía una paloma mensajera o un mensaje en una botella. Te estimo, Mari Carmen. No sé cómo lo harán los mis padres. ¿El qué? Pues continuar enamorados y separarse al mismo tiempo. Pues igual que nosotros, ¿o no? M está costando mucho hacer este documental. ¿Es posible que contras nuestras miséries para que la profesora te fiquen buena nota? ¿Cómo fueis por la nota? Pensaba que era una buena idea. ¿Ya no m'estimes tanto? Los mis padres ni tan solos podían verlos. Se pasaban días sin saber uno de los otros y nosotros los veíamos casi todos los días. No me has contestado. Claro que te estimo, Mari, pero es mucho más difícil. No sé cómo pueden aguantar tanto. ¿Por qué no le preguntas a tu padre? Hola, padre. Buenos días. Eugenio. Bueno, no te veis. Sí, ya lo sé. Sí, vale. Ya va. Vale. Voy a hacerte unas preguntas que te había comentado sobre el documental, ¿vale? De relaciones a distancia. Sí. Quiero que me expliques un poco como era la relación a distancia entre tu y la mamá. Era muy fluida y casi todos los días escribíamos una carta, o cada dos días. Pero las cartas no arribaban dos días. A veces se abandonaban y llegaban tres o cuatro a la hora. Y entonces, anaba a leerlas muchas veces. Y una carta, para saborarla bien, llegías tres o cuatro veces. Y siempre estaba esperando a cremar una carta, como si te donaran de menjar igual. ¿Y cuándo podías tardar, si se tiene carta? A veces una semana, pero a veces venían tres a la hora. Una semana o cinco o seis días. Alguna vez, ya existía el teléfono, alguna vez tenía acceso al teléfono. Pero como en casa no había, tenía que buscar un familiar para poder tocar por teléfono. Desde una cabina. ¿Y cuándo podías pasarse sin ver vos? ¿Sense tener permiso? Tres meses. Cada tres meses nos veían. ¿Y qué sabes, un día ahí en ella o dos? No, un fin de semana. El 17 y el diumenge, y el diumenge por las playas, pujaba a l'autobús, y a las 5 del matí, a las 5 del matí, arribaba al cuartel. ¿Y habías preferido tener Skype o cartas? Skype es mejor, pero la carta no deja ser importante, porque queda guardado todo y siempre puedes consultar y leerlas, y volverás a rellejar. ¿La relación habrá sido diferente si habrías tenido Skype o si habrías tenido cartas? O igual? No, la misma, igual. Pero habrá discutido más, ¿no? Porque en la carta discutíamos? No, no discutíamos. Cada uno contaba lo que hacía al otro. ¿Y el Skype habrá discutido más, o qué? Posiblemente sí. ¿Y cómo se hace para mantener una relación a distancia? Pues, para no aburrirte. Para no aburrirte. Para no aburrirte. Eso crea un alicien y es como una película, bueno, una película no, una serie en la que todos los días vas a borrelar. Pues, eso crea también una adicción a esperar una carta. Vale, por último, explica'm cómo se hace una paella. Esta es la última carta que te escribí. Demá, por fin, es el último día de la mili. Ha sido un año difícil al estar lluny de tú. L'espera de las tus cartas ha sido muy larga. Si estaba tres o cuatro días sin rebre carta, pasaba una semana fatal. Pero pronto estaremos juntos. No sabes con troba de faltar las tus caricias. Yo he guardado todas las cartas en una caixa. Seguro que tú también las estás guardadas. Espero que pronto estas cartas estiguen juntas en la misma caixa. Igual que nosotros dos. ¿Sabes que las cosas entre nosotros no van demasiado bien? Ya lo sí. Me costa mucho ver como te veía antes. No sé si es la distancia o yo qué sé. Supongo que es la falta de contacto físico. Necesite valorarte, palparte, sentirte. ¿Cree que deberías dejar de finísima ley documental? No, creo que siga el documental. El que hacha de desgastar la relación. ¿Y qué es? No sé. Pues estar lluny del otro. Elegir fuera de casa te hace ver las cosas diferentes. A más he conocido una nueva gente. ¿Y una otra chica? No, Mari, no. No n'hi ha una otra chica, te lo juro. Només que creo que deberíamos dejar que corra el tiempo. Y que nos agrairemos un poco. Y ver qué pasa. ¿Vas ver qué pasa? Sí, cuando vuelves hueca voy a ver si nos volvamos a estimar como antes o no. ¿Y qué pasa con el documental? Pues he pensado que no lo voy a hacer. ¿Que no lo vas a hacer? Después de todos los discursos que han tenido por culpa del documental? Estás tallando en mí porque igual es un final para el documental. ¿Qué? No, Mari, Mari. El otro día me hiciste que no sabías cómo acabarlo. Este es el final que buscabas. No digas tonterías, Mari. Es tan rígente. No. No me hace gracia. Siempre que el ríos, ni os mentires. Eres un cabrón. A sacrificar a los terrenos en un maleí documental. Mari, Mari. Pensaba decirte cuándo parara de grabar, ¿cojí? Pues graba eso. Tú y yo y el documental hemos acabado. Merde. Bueno, no es el final que esperaba, pero me puedo servir. Bien, repetimos. Mareta, Mareta, a nit vaig soñar Que una nineta m'havies comprat La nina tenia bonicos els ulls La cara ben fina Els cabells molt ruïs Hola, Claudia, ¿qué tal? Hola, Robert, ¿com va? Molt bé, asistem. Necesito que em facis un favor. Disme. Mira, vull fer un documental sobre relacions a distancia. Qué guay. Sí, pero voy a que te pases pasar por la buena novia. Si a Tomás no le importa. Claro, hombre. Si es por una película... Claro. La buena idea es hacer un documental que titula el guayerismo de la gente. Esa manía que tenemos todos de poder mirar por un foral la vida privada de los demás. Pero nosotros lo entiendo mejor. A más, si venguemos la vida privada de los demás por la televisión, diguem, ¡ah, esto es por la basura! Pero si la venguemos a la gente, diguem, ¡ah, es arte! ¿Y cómo vas a hacerlo? Pues voy simular que yo estoy por Europa o por América en alguna beca y tú te has quedado en su beca. Entonces, me he inventado unas cartas entre mis padres y unas conversas entre nosotros. Y voy a ir a intercambiar. Carta conversa, carta conversa. El que voy a demostrar es que las relaciones a distancia no han cambiado tanto, encara que los mitjanes de comunicación sí que lo han hecho. Tot y que el tema principal del documental son las mentiras. ¿Las mentiras? Sí. Mostrar las relaciones a distancia es una excusa para enseñar al espectador que todo puede estar manipulado. No? Que tot... 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 Que tot el que jo estic digué podria estar escrit un guió ara. Sembla superinteressant, Eugeni. Eugeni no! Mare i collos! Robert! Ostras! La repetim? Otra volta! Home, no no me deixaré aixina. Ja. Perdona! Calla el dinàliau! Canvia la camisa! Va bé? Anem a gravar l'escena en què és el que 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 és. No se sabrà si tu i jo som parella, si hem sigut, que és el que és el que és el que és el que és. Realment t'importa si és parella? ¿Te agrada esa frase para acabar el docu? La voy a pensar ahí. ¡Suscríbete al canal!